¿Se podría decir, Franco, que a partir de esta noche son mil y dos historias? La verdad que sí. Una historia más que contar y una historia de verdad maravillosa. Maravillosa. O sea, yo lo veía por la televisión, como dije antes, y sobre el escenario y no me imaginaba esto. No sabía que era así. La verdad que es bien emotivo, emocionante. Y bueno, te voy a agradecer a la gente que estaba ahí, que me ayudó muchísimo. Encumbrado en el pic de la cantidad de premios. Te lo llevaste todo. Dos gaviotas, dos antorchas. Impresionante. ¿Qué más te puedo decir? Estás contento. Muy, muy contento y estoy contento. Estoy muy contento porque la verdad que Chile siempre fue como una materia pendiente. Y viña, sobre todo, fue una materia pendiente para mí que no había probado. Y nada, creo que la acabo de aprobar. Franco, hay una pregunta que muchas no hacemos, las que somos fanáticas de tu música. Tú has compuesto para un sinnúmero de artistas. Chayanne, Enrique Iglesias, Ricky Martin. ¿Qué te pasa al cantar esas canciones que tú les has entregado a otros? ¿Cuesta mucho rearmar esas versiones al interpretar? La verdad que no, no cuesta. Lo que pasa es que tienes que tener tiempo para armarla porque nunca las tocamos. Nunca las toco porque realmente mi show dura aproximadamente dos horas y media, hasta tres horas puede durar. Con canciones mías. Afortunadamente he tenido tantos éxitos en mi carrera que, bueno, que corren todos los éxitos. Y tardo dos horas y media para hacer un show. Y si empiezo a meter las canciones que los demás cantan, es que nos vamos a aburrir. O sea, nos vamos a terminar aburriendo, creo. Triunfo del amor, triunfo a Franco Evita. ¿Te esperamos en el Festival de Viña 2009? Yo encantado. Usted invíteme que yo vengo. Bueno, ojalá que podamos conmemorar entonces el próximo año, los 50 años del festival, junto a ti, a tu talento. Yo encantadísimo. Te repito que para mí siempre quise venir, siempre quise estar aquí. Y bueno, por lo menos esta vez vine. En el futuro no sé qué va a pasar. Si me vuelven a invitar, por supuesto que vengo. Se suma a tus artistas también otro favorito, como en el caso de Luis Jara. No, Luis es un amor de persona. Aparte de ser un artistazo tremendo, es que es un amor de persona, de verdad que sí. Yo que pude estar. Lo poquito que he estado cerca de él, la vibra es maravillosa. Me encanta tu look además. Muchas gracias por estar aquí.